Buenas tardes, muchas gracias primero por la entrevista y dándole gracias a Dios que estamos aquí. Andamos haciendo la visita porque del proyecto de recuperación de la emergencia a causa de los ciclones tropicales de Tayota y todos estos eventos extremos que nos han azotado últimamente y nos han afectado, estamos aquí para poder hacer la reconstrucción del puente que está aquí sobre el río Chamelecón y que conduce a todas estas comunidades de los tangos y que beneficia a tres municipios. ¿Qué es lo que se viene a hacer en este momento, ingenieras? ¿Qué es lo que se anda socializando por parte del FICI y del gobierno? Ahorita nos reunimos con la comunidad para comentarles que nosotros somos un proyecto que lo vamos a ejecutar, que tenemos el financiamiento disponible, no es una promesa, es una realidad y andamos haciendo también el levantamiento de la información ambiental y social, ya que como es un puente que tiene como 60 o 70 metros de longitud, es una categoría 2, entonces requiere una licencia ambiental y andamos haciendo todo el levantamiento de la información. También anda con nosotros el ingeniero estructuralista que anda revisando también el sitio para poder visualizar de mejor manera las medidas de mitigación que tengan que construirse para evitar a futuro que tengamos estos daños. ¿Ya se tienen los fondos para ejecutarse en la construcción del puente? Sí, nos estaban comentando que alrededor anda costando como por 30 millones de lempiras, nosotros los tenemos disponibles, creo que esto va a incrementar un poco más con los costos que tenemos en el momento, este es un proyecto financiado por el Banco Mundial y estamos en el Fondo Hondureño de Inversión Social, y sí estamos dispuestos a poder construirlo, solo que tenemos que esperar un poquito, ¿verdad?, porque lleva un procedimiento. ¿Usted mencionaba sobre el tema de la licitación y luego vendría, prácticamente en el próximo año ya se empezarían a ver las maquinaria trabajando en este lugar? Así es, alrededor, estamos pensando nosotros que entre 4 o 5 meses se nos tarda entre que se hace el diseño, ya que contamos con los estudios que hizo la municipalidad, en hacer el diseño y luego hacer todo el proceso de licitación, adjudicación y ya poder iniciar, estamos hablando de unos 4 o 5 meses. Y esto sería un proyecto, ingeniera, que va a durar por muchísimo tiempo, dándole la certeza a la población de estos lugares de que va a ser un proyecto que va a durar mucho. Sí, y lo importante aquí, estamos hablando que este proyecto va a durar alrededor de unos 6 o 8 meses, lo que va a generar también mano de obra local, vamos a generar empleo, y también comentarle a la población que el puente existente que está siempre va a estar disponible mientras estemos construyendo, hasta que tengamos el nuevo puente, entonces vamos a inhabilitar ese acceso que está ahorita poniendo en riesgo la vida de las personas que lo cruzan. ¿Se tiene una fecha aproximada, ingeniera, para empezar con los trabajos? Y en este momento solo podría decirle que estaríamos hablando de 3, 4 o 5 meses para poder arrancar, porque se llevan todos los procedimientos del Banco Mundial y también del PIS.